Raquel, buenos días. De inmediato la reacción del presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, don Dagoberto Rodríguez, en relación a esto que hizo el Congreso Nacional ayer en derogar dos artículos. ¿Realmente este era el espíritu de la propuesta de reforma que hizo el Colegio de Periodistas? Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. En realidad no era el espíritu de la propuesta que nosotros hicimos. El Colegio de Periodistas planteó la derogación de siete artículos, incluyendo el 28, que fue reformado anoche, el 28, el 229, al 234, que limitan, criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa bajo las figuras de los delitos contra el honor. La reforma que ayer se hizo lo que busca es exonerar prácticamente a los directores, jefes de redacción y propietarios de medios de comunicación por el delito de injurias o calumnias que se cometa desde un medio de comunicación. Pero la amenaza sigue persistente para el periodista, para el comunicador o para la persona que desde cualquier red social o cualquier medio de comunicación pueda transmitir una información que sea considerada una calumnia, una difamación contra una persona o contra una autoridad pública. En otras palabras, los reporteros, las personas que hagan comentarios a través de las redes sociales, siempre van a ser criminalizados y enviados a cárcel, ¿de acuerdo? Sí, en efecto, así como usted lo dice, básicamente le exonera nada más a los directores de medios, porque es que había una responsabilidad escalonada, es decir, si un periodista difamaba o infuriaba a alguien, la autoridad, si no podía detener o capturar o ejercer una acción penal contra el periodista, podía hacerlo con el jefe de información y si no, con el jefe de redacción y si no, con el director o el propietario del medio. Eso ya se quitó, esa responsabilidad escalonada se quitó, que creo que es importante, no hay que tampoco satanizarlo, es importante, pero siempre queda la espada sobre la cabeza de los periodistas o comunicadores o cualquier persona que se manifieste a través de las redes sociales o cualquier medio de difusión. Nosotros presentamos una reforma muy integral, una propuesta muy integral en diciembre del año pasado al presidente del Congreso que derogaba esos siete artículos, pero establecía un nuevo articulado donde se protegía tanto la libertad de expresión como el derecho al honor y la reputación. Esa es la propuesta que está ahí, que esperamos que los diputados, en lo que resta, antes de que termine la vacate o legis, puedan considerar esa propuesta, puedan verla, puedan analizarla y puedan llevarla al pleno para discutirla y saldar de una vez por todas con la sociedad un tema tan polémico. Muy bien, Dagoberto Rodríguez, quien es el presidente del Colegio de Periodistas, reacciones al respecto de esto que derogó anoche el Congreso Nacional. Se cerra que el compañero Don Eduardo, buenos días.